Estimados amigos, bienvenidos una vez más a esto que es Íconos del Deporte. Hoy me voy a platicar del ex beisbolista mexicano de los Doyers que fue asesinado por sicarios en Tamaulipas, Ramón Randeidorame. Se encontraba en el lugar equivocado en el momento menos adecuado. El ex pitcher de Grandes Ligas de Los Ángeles Doyers estaba en el bar BBT de Reynosa, Tamaulipas, cuando un grupo de sicarios entró al lugar para disparar y así acabar con su vida. Tamaulipas es uno de los estados más golpeados por el narcotráfico y la violencia, que en esa ocasión cobró la vida del exjugador de MLB, cuyo cuerpo fue reclamado por sus familiares ante las autoridades ministeriales. Por increíble que parezca, el lugar se encuentra a unos metros de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, en la zona norte. Según testigos de lo ocurrido, el crimen fue realizado por un solo sujeto, quien llegó a bordo de una camioneta. Descendió de ella con un arma larga y al llegar a la puerta disparó contra las víctimas. Medios locales fueron los primeros en dar a conocer la noticia de que Randy, de 39 años, era una de las víctimas. En ese momento, el ex lanzador zurdo se dedicaba a entrenar niños béisbolistas en una conocida organización de ese deporte, después de haber llegado a la cima en su carrera dentro del béisbol profesional de las grandes ligas mayores en Estados Unidos. Randy militó, además de los Dodgers, también en Astros y en Cardinals en las ligas mayores, así como numerosos equipos de otras organizaciones de México, Estados Unidos y Japón. Nació en 1979 en Sonora. Llamó poderosamente la atención cuando en 1997 se convirtió en el pitcher del año de la Liga Dominicana de Verano, donde arrasó con una marca de 8-0, con los Dodgers. Tras conocerse su identidad, las autoridades entregaron el cuerpo a sus familiares para la sepultura.